Este accidente quisimos vivir lo que viven todos los usuarios diariamente al utilizar la ruta express de García y el peligro constante. Esto fue lo que nos percatamos. En el peligro se encuentran diariamente los usuarios del transporte público en el municipio de García. Tras el accidente registrado este miércoles en las vías ferroviarias, el equipo de las noticias abordó una de estas unidades. Durante el trayecto se constató el maltrato del operador hacia los pasajeros. Ellos evidenciaron cómo estos choferes tienen poca cultura tanto vial como personal. No, pues, mala va. Está muy mala porque, pues, muchos no respetan lo que es las vías del tren. Y, pues, aunque cobren tanto, 10 pesos, 14 pesos, pues, es mucho va. A veces sí se pasan de... no puedo decir la palabra, pero, pues, sí se pasan a veces. Tienen el exceso de velocidad. Oye, ¿y las vías del tren cómo es? Pues, a veces que se detienen y a veces que no. Eso es lo que pasa también. Por eso no es accidente. Pues, muchos sí se paran en las vías. Hace su alto total. Hay muchos, no, les vale. O sea, le aceleran. Más si hoy en el tren... Ah, dale. Inclusive, durante el viaje, los choferes no respetaron el señalamiento de alto total antes de cruzar las vías. Simplemente lo dejaban al criterio del pasajero. Dale, ya. Dale. Al ser abordado, uno de los conductores expresó su presión por bordar tanto pasaje se pueda, provocando que los usuarios sufran un accidente al caer de estas unidades. No, es que no puedo llevar mucha gente de aquí en el estribo. Porque me pueden caer, por eso tengo que cerrar la puerta. Oye, pero ahí hay acceso al pasaje. Pues, es que así es. Es la hora del tramo. ¿Y qué más hacemos? Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.